Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Noticias novedosas, totalmente inesperado para mi al menos Y es que van a haber nerfeos de nuevo What? Blizzard? Que está pasando? Oye, por mi perfecto eh Por mi maravilloso que estén renovando continuamente el juego Que es, ya sabéis que yo todos los cambios siempre los veo positivos Porque el juego se refresque Como mucho me puedo llegar a enfadar de que no sean cambios lo suficientes buenos Como ya pasó en la época cuando nerfearon las Vermis Pero luego lo acabaron corrigiendo, así que yo perfecto En esta expansión ya llevamos dos nerfeitos Oye, yo feliz, ojalá esta dinámica siga manteniéndose, vale? Y eso de nerfeos cada mes, dos meses, lo firmaba Me da igual que sean pocas cartas, que sean muchas Mientras que eso haga que los mazos más preponderantes Que haya que haber un poquito para que sea todo más variado O simplemente para que cambie, no? Lo que los fuertes de gente sean tan fuertes y así, vale? Yo por mi, perfecto y maravilloso Así que vamos primero a ver los nerfeos Y luego ya comentamos todo, vale? Los nerfeos son como siempre Aumentando el coste de maná Sangre fría de pícaro cuesta un cristal de maná más Toten lengua de fuego de chamán Cuesta un cristal de maná más también Igualdad de paladín cuesta Dos cristales de maná más Marca del cazador Un cristal de maná más Y esmeralda mágica inferior de cazador Un cristal de maná más Básicamente lo que cuentan aquí al principio Es que el conjunto clásico Son cartas que quizá llevan demasiado tiempo Siendo muy buenas Y que a veces impiden que Surjan nuevos tipos de mazo O que sean cartas como obligatorias de meter Y que el conjunto clásico además Siempre es uno de los conjuntos Que más quebraderos de cabeza Crean a los desarrolladores Porque en plan de No lo podemos rotar Porque se supone que es la esencia De cada clase Pero a la larga genera problemas Y es que las clases se vuelven Demasiado estáticas en el tiempo Eso lo vimos con Druida Con Crecimiento por ejemplo Que es que ya es que Con el paso del tiempo Veías Druida, Crecimiento Druida, Crecimiento Druida, Crecimiento Era una cosa ya abusiva Y con Mago también Todos los Magos agresivos Con Vermis y tal Aunque bueno Ya sabéis que en el Feo de la Vermis No me gusta tanto Como lo han hecho Pero bueno Y aquí dicen Mira vamos a tocar cartas De ser clásico Porque se vuelven bastante molestas Y aparte son cartas Que ahora mismo No están nada mal en el juego O que siempre han estado En una posición bastante decente Y vamos a ellas Vamos a hablar cada una de ellas Sangre fría Sangre fría de Pícaro Yo siempre me pregunté Si rotaron El poder sobrecogedor Del Brujo Que era más 4 Más 4 Y moría Lesbirro al final de turno ¿Por qué sangre fría De Pícaro? Supongo que es porque La clase estaba más débil Sin más No sé Y el efecto casi que es mejor En algunas situaciones Porque es permanente Por 1 de mana Tenía mucha capacidad De busteo Eso lo veíamos todos Sobre todo en Pícaro Impar Que se lo ponía A un coste 1 Hacías turno 1 Un bicho de fuego Turno 2 Segundo bicho de fuego Sangre fría Y ya se te ponía ahí A pegar zambombazos O con el O con un escudo divino También se volvía Tremendamente molesto Entonces bueno Por 2 de mana Ya no mola tanto la carta Sigue siendo jugable Pero la esencia Es que ya no entra En Pícaro Impar Y es muy importante Sobre todo en Pícaro Impar Y en general En todos los Pícaros Todo ese boost final Que tenía el Pícaro Con el pirata de cargar O con cualquier otro esbirro Y la sangre fría O Leroy Jenkins Ya no tendremos que tener Tanto miedo Con el combo final De Leroy Jenkins Doble sangre fría Ya no va a estar por ahí Ni una sangre fría Ni dos Todo ese daño De sal Además es daño sorpresa ¿No? Daño sorpresa Que no te lo esperas Que no es tan controlable No es como la mesa Que sí que sabes Lo que va a pasar En cambio Lo del daño Directamente de hechizos De la mano Es como muy incontrolable Siempre Entonces bueno Lo veo comprensible Duele un poco Ver el nerfeo Pero lo veo Afectable y comprensible ¿De acuerdo? Lo único que Te explota la cabeza ¿No? A ver esa carta Por 2 de mana Después de tantísimo tiempo Que está con nosotros Por un solo banal Pero bueno Lo veo razonable ¿Vale? No lo veo una locura Por cierto Sé que va a haber Algunas personas Que lo piensen Y no puedo estar Más en desacuerdo En plan Estoy en un 9,5 de 10 De desacuerdo De decir No, esto es un buff Porque no muere Con el heist Por favor Esos comentarios No, por favor Por favor Por favor Chavales Vosotros sois hijos Del value Vosotros Sois mucho mejor Que eso Para acabar diciendo Que es un buff Porque no afecta El heist No seáis como No seáis como Soler Snake Por favor No seáis como Soler Snake No es un buff Por favor Gente No me decepcionéis Ahora se llena el chat Los comentarios De comentarios De esos Pero bueno Siguiente Toten Lengua de Fuego Un cristal de Manamas Esta carta siempre ha sido Muy buena En todos los mazos De chamán Que se centraban en mesa Eso no cabe La menor duda En nerfeo Obviamente es duro Es muy duro Porque la gracia De la carta Era en plan De utilizarla Con bichitos pequeños Pero claro Es la idea De que si era una carta Que se autoincluía Siempre Entonces Bueno La gracia Es que se puede ahora Jugar en mazos De que les es De chamán Pero obviamente El palo brutal El palo enorme Es que Es una carta Muy buena De chamán Par Y ya no entra En chamán Par Aparte Muy importante Ya que todos los totens Que sacabas por uno De manada Desde el turno uno Los totens 0-2 O 1-1 Que sacabas gratis Siempre tenían un problema Desde turno uno Muy alto Un peligro muy alto Desde el principio Porque en cualquier momento Toten Y todo Toten lengua de fuego Y todos esos totens Pequeños Mierdecillas Se volvían en un peligro Brutal Entonces claro Esto para chamán Par Va a ser un palo Tremendo No sé si Yo imagino que el mazo Seguirá siendo jugable Seguirá siendo Decente Pero va a perder Mucho potencial Es que por ejemplo Hasta con la Con la Captora de cadáveres Con el viento furioso También le afecta mucho Con alakir Todo para el chamán Par Claro Para el chamán Par de estándar Que es uno de los mejores Mazos de todo El chamán Par Jade También le afecta Un montón Entonces esto es un palo Bastante bestia Para chamán Par Pero bueno Pero bueno No sé Chamán Par es uno de los mazos Que en Hearthstone Replay Tiene mejor win rate Aunque luego no lo vemos Tantísimo No es de los mazos Más populares nunca Pero al parecer Sí que es de los que Da mejores resultados Entonces bueno Estadísticamente también Podríamos decir que Es bastante razonable En el feo Aun así es lo de siempre Duele mucho No sé Yo quizá hubiese preferido Tal vez Que lo bajen Un punto de vida Al tótem No sé A mí la dinámica De siempre Si o si Subir un cristal De maná No me convence La verdad No me gusta eso Pero bueno Yo creo que hubiese sido Más justo Bajarle simplemente Un puntito de vida Yo creo que eso Habría sido mejor Pero bueno No sé Tampoco lo veo Horrible esto Simplemente que yo creo Que habría sido mejor Lo otro Al igual que con la vermis Yo creo que también Habría sido lo ideal Bajarle un puntito de vida En lugar de subirle Un coste de maná Pero bueno Ahí está No me parece locura No me parece lo óptimo ¿Vale? Luego paladín Igualdad Esta sí que Esta sí que es sangrante Porque son dos cristales Pero aún así De las que hemos visto Hasta ahora Probablemente es la que veo Más razonable Y es que Es una limpieza en área Ridículamente fuerte En plan de que Da igual que tú tengas Unos pepinos Ocho de edad De ocho de vida De doce Da igual que sea inmune A hechizos Es decir No se puede ser Objetivo de hechizos Ese bicho Que da igual Que le vas a bajar A uno de vida Es que limpia esto Limpia esto Que da gusto Y luego encima Todo lo combas Con piromántico Por cuatro de maná Limpiabas Todas las mesas Piromántico igualdad Era un combo brutal O igualdad consagración También era un combo Muy ridículo Entonces bueno Estamos ya en una época En la que Los paladines con igualdad Estaban muy fuertes Que si el paladino Te cae De úcer Con Con hechizo alto Que si el paladino Te cae De sirvala Que también tiene La condición alternativa De úcer Que si el palapar También Que lo lleva Aunque es un mazo Mucho más agresivo Lleva la igualdad Porque sigue rentando Bastante Entonces ya Todos esos mazos Van a haber Considerablemente Reducido su poder Vosotros pensar Que esta era la principal Mecánica Anti-atraco En plan Piro igualdad En turno tres con moneda Turno cuatro Aguantada O igualdad consagración En turno seis Vosotros pensar Que son dos turnos Más tarde Todas esas limpiezas Es mucha Es mucha la diferencia Es muy bestia La diferencia Entonces Se nota Se nota Bastante No sé si eso Va a hacer que la carta Se quede fuera Va a hacer que quizás Sea más específica De mazos Puros control Pero vamos El palo Es muy animal No sé si Merecido Quizás Ha sido demasiado No sabría deciroslo Pero justificable Sí que lo veo Siempre he visto La igualdad muy fuerte Y siempre he dicho Joder Con esta cartaza Igualdad consagración Campeón de vera plata Bendición de reyes Siempre ha tenido paladín Muy buenas cartas Del set básico Y en plan decir ¿Por qué Con tan cartas Tan tan buenas Luego te faltan Las otras que sean Tan poderosas Pero bueno Que otras sean poderosas Y al final El metajuego Sí que ha ido Beneficiando A que se puedan jugar Esos mazos De paladín combo Y madre mía Ahora nerfeazo Y claro Todos esos palas Que además Estalader petado De paladines De estos De los de OTK Sirvala Buah Va a notarse muchísimo Y a pala par También lo va a notar Un montonazo Pero lo va a notar También otro montón Sí, 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 sí No sabría deciros Si los va a matar Esos mazos Obviamente Va a pasar como con el chamán Va a bajar mucho el poder En pala Creo que afecta Menos que en chamán Es que el totten Es bastante tocho La igualdad Muchas veces Con el pala No necesitabas tampoco Mucho la igualdad Eras muy proactivos Es decir Anticontrol va a seguir Siguiendo bueno Para la par Lo único que esto Para el futuro Es sobre todo Más a largo plazo Para el futuro De paladín ya Sin contar con una igualdad De dos de maná Se nota bastante Luego marca del cazador Marca del cazador Gente Se convierte En la segunda Carta De estándar O la segunda Carta de Hearthstone Desde que está en abierto Desde la beta No, ¿vale? Desde que está en abierto En la segunda Carta del juego Que nerfean Por segunda vez Muchos No lo sabréis Pero antes La marca del cazador Costaba cero manás La marca del cazador En su primera versión Ya en el juego abierto No en la beta En la beta Hubieron muchos cambios En el juego abierto Marca del cazador Costaba cero Ya la pasaron a uno Porque se dieron cuenta De que era un poco Cachondeo, ¿no? Aparte con la La ratonera famélica Y perros Por aquel combo Bueno, era una absoluta Desfachate Locura eso, ¿no? Y ahora Otro cristal de maná A dos Además estaba también Muy fuerte el combo De la marca del cazador Con La flecha cerea Que bueno La flecha va a rotar pronto Si no la flecha cerea El nuevo Lince De uno de maná Uno uno Que da en vestir Entonces Lo veo razonable Porque eso de que tú Saques tu pepinazo Tu gigante Por ejemplo Ocho ocho Y que de repente Llega un cazador Por uno de maná solo Es como que dolía bastante Entonces esto ya Y aún Y ese efecto Eso de quitarte un pepinazo Va a seguir siendo buenísimo Lo que pasa es que ya En otras ocasiones En enfrentamientos Donde el rival También juega Mazo agresivo Con cartas de poco coste Ya a veces Lo tiraba esto Porque por uno de maná Dejarlo a todo A quitarle toda la vida A menos uno Era muy eficiente también Era muy bueno En todos los aspectos Entonces ya por dos Ya habrá que pensárselo más Y por favor Una vez más Por favor gente No penséis Que esto es un buffo Porque no le afecta al heist Por favor No, no, no Por favor Por favor No lo pido Lo pido De verdad Pensadlo dos veces No es un buffo No, no Es un nerf La carta es peor Por favor Por favor ¿Vale? Y por último Esmeralda mágica Que comentan aquí Que es la única carta Que no es del sex clásico Que nerfean Dicen que es porque Está demasiado potente No dicen que a tiempo Y es lo típico A turno 5 La esmeralda Ya todos lo hemos visto Que es muy bestia Entonces subirle un coste de banal A esto Si que lo veo razonable ¿Vale? A esta si que no No le veo ninguna duda Aparte los lobos Siempre Los suyos que siguen Senciendo test 3 Porque el golpe de flanco También es test 3 Entonces Lo veo razonable Quizá un poco más duro De la cuenta No lo sé Al cazador hechizo Por ejemplo Le joden la curva ¿No? En turno 6 Turno 5 esmeralda Turno 6 El amilado Entonces eso si que es verdad Que le afecta bastante Luego por ejemplo Cazador El cazador híbrido También le va a afectar mucho Porque probablemente Ya no rente llevar Tanto los secretos Puede que ya No quieran llevarlo Y se haga puro agro Que de hecho Las versiones puro agro O puro bestias Mejor dicho De cazador Estaban ya siendo Muy populares Entonces yo creo Que el cazador híbrido El que os dije Que era el mejor mazo Del metajuego Es decir Que lleva El kit de bestias De coste bajo Llamado del amo Sujeto 9 Todo el kit de secretos Ucer y Perdón Ucer Rexxar Caballero de la muerte Y Zulgin Yo creo que ese mazo Ya va a rentar Va a dejar de jugarse muchísimo No porque sea malísimo Sino porque el puro agro bestias El que lleva solo bestias Llamada del amo Y como mucho de coste alto Crinalta de la sabana Yo creo que ese mazo Va a rentar mucho más jugarlo Pero muchísimo más Casi seguro Al menos en este metajuego Y ya el cazador puro hechizo Puede que sí que Siga siendo jugado Sí que la va a seguir utilizando Casi seguro Pero ya no va a ser tan potente Por lo mismo que hemos dicho antes Tú no 5 esmeralda Tú no 6 a mi lado Y que te salía Leok Por ejemplo Eso se nota bastante Entonces bueno Un golpe duro Para el cazador Pero bueno Estaba muy fuerte Lo único Que la esmeralda Se antoja un poco Que llega un poco tarde Bien es cierto Que llevamos ya Una época en la que Cazador está muy dominante Entonces supongo Que esto está bien Y lo único es eso Que ya hay alternativas De cazador Que bueno Va a hacer que Tampoco sea El desastre absoluto Veo muchísimo más doloroso Por ejemplo La igualdad del paladín Que esto De acuerdo Aparte teniendo en cuenta Que va a rotar también Dentro de muy poco Esta carta En la expansión Que saquen en abril Que va a ser En abril seguramente Esta carta ya rota Entonces tampoco hay Tampoco lo veo Muy allá Así es que Bueno Pícaro impar Clarísimamente Y bueno Casi todos los pícaros Realmente Los pícaros miracles Y todo eso Porque Sobre todo el tema Del héroe Doble sangre fría Es que Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Y además Pícaro impar Se estaba viendo Como era que era Un mazo de tempo O después de las rotaciones Con ese poder de héroe Tan bueno Que iba a ser muy abusivo Porque ese poder De héroe Un arma gratis 2-2 Es una brutalidad Y ya con esto Frena bastante Este es Dios Esto es una apuñalada Sobre todo para el chamán par Esto es una apuñalada brutal Yo creo que este Y el de la igualdad Son los más dolorosos Para su arquetipo Es decir El pícaro Creo que Creo que puede sobrevivir Sin esto Chamán par Le va a costar mucho Para mi Va a ser un golpe muy duro Pero No sé si sobrevivirá Aún así Muy duro Más dos Esto Puede sobrevivir Aunque un golpe también fuerte Y esto bueno Es corto plazo Así es que Y lo veo razonable Y sobre todo Que hay alternativas De cazador Que hemos dicho Que yo creo que van a seguir siendo Que va a hacer que esto Apenas se note Luego otro comentario Que ha hecho aquí Leiki Y es exactamente El sacerdote Que el sacerdote Bueno No recibe ningún nerfeo Está el sacerdote De la galería De clonación De Zerek Muy fuerte Pero bien es cierto Que muchas de esas cartas Van a rotar En la próxima expansión Así es que Bueno El elemental Radiante Por ejemplo Va a rotar Todo ese tipo De cartitas Entonces bueno Y el diamante El diamante mágico De Zerek También va a rotar Entonces bueno Quizás Vamos a entrar En una época En la que El sacerdote Va a dominar demasiado Pero Tiene fecha de caducidad Que eso a mi Al menos me alivia Es que al final Lo que hace Es que más cambia el juego Son los sets que se salen Más que los que entran Si os fijáis Así es que Ahí queda En cualquier caso Yo siempre digo Me alegro de esto Porque además Estaba muy harto De paladines En serio Y mira que Un mazo Que al principio Me gustaba mucho Pero ya le cogí Bastante tirria Por el spameo tan bestia Que hay Es decir En los play-offs Los que seguís El competitivo Ahí veis los play-offs Como yo Primero play-offs De Europa Luego de América Luego de Asia Pacífico Era un coñazo Ya ver Los mir Era paladino Tecaja Contra sacerdote Zerek O contra cazador híbrido Era ya un poco Coñazo Entonces Bueno cazador híbrido Ya se va un poco Al pozo Bien es cierto Que el competitivo Ya está en su fase final De este año Me refiero Solo queda el mundial El mundial de mundiales El de todas las estaciones El de todo el año Todos los que se han Clasificado para No queda todavía El de invierno Queda el mundial de invierno El de todos los campeones De las diferentes regiones China Europa Asia Y América Los cuatro Que han quedado De cada una De esas cuatro regiones Esos 16 Se enfrentan Para ser campeón De invierno Y los cuatro primeros Si no me equivoco Acceden al mundial Mundial de todos De las cuatro Diferentes estaciones Del año No son tres De verano Otoño E invierno Y luego los otros cuatro Van por puntos Directamente Entonces Eso es el circuito Que todavía queda competitivo Entonces En ese tipo de torneos Si que vamos a ver Se va a notar bastante Eso lo voy a agradecer yo Y vamos a poder traer Mazos meta nuevo Que precisamente Hoy he grabado un vídeo Y ha sido en plan Joder gente Es que no se que mazos Traeros distintos Entonces eso va a molar Porque os puedo traer El nuevo pícaro impar El nuevo chamán par Eso va a estar bien O puede que surja Algún mazo nuevo Distinto Interesante Por ejemplo Chamán Chamán que le sed Porque puedan meter El tótem de tres Y el chamán par Ya no rente Eso va a molar Va a hacer que pues Vaya cambiando un poquito Que yo creo que es lo ideal Así que nada más Ahora si que sin Madre mía Como me enrullo Para decir que han nerfeado Cinco cartas Es alucinante Yo solo espero que os guste Mi enrollamiento Nada más chavales Eso es todo Cuidad mucho Hasta otra gente No lo sé 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 Gracias.